Привет my friends, estamos aquí hoy en el Eurotrack Simulator 2 y bueno estamos aquí con el cambio en H con 12 marchas en un camión y con embrague con todo manual a tope así que vamos a darle un poco pero ya digo yo que esto va a ser complicado pero lo vamos a intentar no aquí con el cambio en H todo bien y ahí vamos a tope me voy a quitar hasta el navegador vamos a arrancar aquí perfecto damos las luces que nos ponen la multa y estamos haciendo un viaje de 500 kilómetros es decir que vamos a ir hacia vamos a ver vamos a ir hacia Budapest y estamos pues por aquí tirando para Venecia estamos pues eso en la otra punta en la otra punta vamos a darle a ver metemos la primera el embrague aceleramos aquí un poquito a poquito y ya se me ha calado otra repetimos venga va ahí está ahora ahora sí venga suelto el embrague y nada primero chavales tengo que aprender como va esto ah estoy con la séptima marcha metía calla ahora a ver dios ahora ahora sí ahora sí ahora sí a ver me permite dejarme pasar que esto es muy complejo coño vale voy a meter la segunda la tercera la cuarta decimos que se meten las marchas muy rápido ¿sabes? no sé si a lo mejor debería meter directamente en la marcha larga vale y aquí tengo que cambiar a la séptima si me tengo que darle aquí al este y a más botones ya está pero bueno una vez que arranca esto vamos a hablar solito eh vale entonces esta visión también de la velocidad podemos poner multa la pantalla bueno va a ser esto un caos bueno es mi primera vez probando esto en este juego lo del cambio en H lo pinta bien ¿no? lo estáis viendo todo estáis viendo hasta los pedales vale me está pidiendo el cuerpo otra marcha vamos daños en el remol que vale me da igual me conformo con llegar al objetivo ese es mi 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 objetivo llegar me da igual como llegue el remol que me da igual como llegue el cambio vale está pidiendo otra vale estamos en la décima marcha ya y tengo que seguir por la izquierda 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 y estamos pasando la velocidad vamos a verla de si vale recto vale recto aquí mi obra y legal aquí vamos no pasa nada está lloviendo es de noche no se ve nada no se ve nada eh hijo puta mira que como se me ha colado estaba señalizando yo primero ¿cómo haces eso? la vamos a adelantar ¿sabes? vamos quita vamos a adelantarle vamos también vamos más lento que la bola realizamos vamos a ver lo hemos pasado vamos a meterla no se como se están escuchando el micro espero que vean la vibración del volante y todo vamos a reducir nos ponen la monta vale estamos en Screstburg o algo así se llamaba vaya recto quieto 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 complicado la verdad eh estar pendiente de tantas cosas eh joder ahora poner más multas qué qué Grandenburg estamos en Alemania por ahí yo creo no sé ni idea ni idea ni idea loco vamos a meter uy joder se me va la velocidad aunque ir a 80 voy a seguir ahí piso de más vamos a meter a la derecha cuidado me no hay para nadie ahí está y me va adelante quien quiera aunque a la velocidad que voy poco me van a adelantar voy a caer en esa marcha la marcha 10 está bien muy legal yo me voy a caer en esa marcha muy legal bueno no 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 ni 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 Mira que bien un accidente, vamos a frenar, madre mía. Madre mía, nos vamos de velocidad. Veo aquí un accidente, un percance pequeño. Están haciendo obras. Significa que funciona bien el país. Muy bien, maravilloso, fantástico, estupendo. Me voy a meter a la izquierda porque hay un cruce. Tengo alguien ahí, ¿no? Tengo una carretera ahí por la derecha, un cambio de sentido, lo que sea, a Klandenfur y yo no me quiero ir a Klandenfur. Continúe a la izquierda y continúe a la izquierda. Exacto. Tenemos que llevar aquí una mercancía. Están esperando pasar otra marcha. No estaba pidiendo camiones. Pues hay camiones que se pueden meter hasta 16 marchas. Este creo que no. Este es el... Entonces, en las 12 marchas son el máximo, me parece. Por lo mismo lo tengo configurado yo así. Pero vamos, para mí es suficiente. Ya estando conformado como si hubiera 6. Más fácil. Joder. Se me va, se me va. Por lo menos hay 30 marchas y luego no puedo correr tanto. ¿Puedo correr solo a 80? Mira. Yo veo que aquí no hay policía. ¿Eh? Aquí no hay policía. Si lo acelero un poquito, tampoco pasa nada. Vamos a ver. Vamos a correr un poquito. Vale. Vale. La verdad está bien. Visto que la caja de cambio es el volante y toda esta movida. Es complicado pero mola. Es sinceramente... Mejor que jugar con el manto. O con el teclado. Me merece la pena 100%. Vale. Vamos a meter la última. Y a ver cuánto puedo. Y me voy a meter por la izquierda antes de venir a ese coche. Este camión va muy lento. Vas pisando huevos. Vamos. Enchalera. Que transportarse. Desarro gustoso. Mmm. Que tesoro será el que llevas tú allí. Tenía que ser algo de comida. Estoy por pararme. Robarle todo. Como veis, aún más rápido que nadie. Pero a este coche ya se lo he metido en medio y ya no me voy a dejar adelantar ni hacerlo. Bueno yo en la vida real no tengo ni carnet ni sé conducir un coche ni sé hacer nada. Debe decir que esto es para mi nuevo. Yo no sé por qué me trae, si ya me estoy dormido. A ver, qué pasa. Vale, tenemos que ir a dormir. Pues no se ve ninguna gasolinera ni nada por ahí cerca. Estamos jodidos. Este remedio. Se va a dormir al volante. Vale, tenemos aquí a nuestra amiga. Esto es un modo que le he metido a esto. Eh, voy a meterlo a todos. Todo esto es un modo que tengo aquí lata de Fanta, tengo aquí chocolatitas. Tengo una pizza por ahí abajo. Tengo a la mujer con el móvil. Y en otro camión que tengo por ahí tengo hasta un poster ahí atrás. Y puedes poner más cosas. Tengo aquí las fotos de los de los hijos ahí formando. Me pasa con esta de espaldas. Pero vamos. Es una modificación que bueno, un modo que mola. Puedo poner tabaco. Tengo como tres o cuatro camiones ya. Y a uno le he puesto una temática distinta. Este pues aquí con la tía está aquí. Con el móvil. Que no dice ninguno. Tengo aquí un teléfono. ¡Hostia! ¡Dum! ¡Yesss! Distracción al volante. No la busquemos. ¡Quita, coño! Vaya recto. Fíjame si me meto uno por ahí. Pues no veis que estoy maniobrando. Quitaros del medio, hostia. Esa ha sido. Seguro que ha sido así. Viro por ahí. Sí, sí. A partir de ahí voy. De veras, lo voy a volcar. Pero vamos. Vamos o si lo voy a volcar. Cuando le pille. No, no. No le pille. Vamos rápido. Estás liberado. Vamos a correr. Me da igual un poco las multas. Porque si no no llegamos ni mañana. A ver, lo estamos pasando. Pero ya quedan 300 kilómetros. O sea, vamos a hacer 200 kilómetros. Vamos a contar. Mira, una P. No significa descansar. Vamos a ir reduciendo. Lo vamos a meter aquí. Vale. Gasolina no me hace falta. Pero tampoco puedo echar aquí. Esa es un área de descanso. Vale. Maravilloso. ¿Y dónde me meto? Aquí, ¿no? Vale. Vale. No sé si ahora yo podré coger. Hacer así. Meter. Así la N. Apago. Y descanso. Muy bien. Maravilloso. Vale. Voy a parar un momento la cámara. Ahí está. No sé cuánto llevo grabado. Pero hago eso porque si no. Se corta la grabación. Solo grabo a media hora. Vamos a arrancar. A ver. Esperen el estacionamiento. No sé si se te ha puesto quitado. No sé. Vale. Vamos a meter la primera. Y poco a poco. Esperen el estacionamiento activado. Madre mía. Ahí está. Esto es lo que peor llevo. Pero ya lo voy a introducir en el truco. Ahí está. Vamos ya. Ahora. Lo tenemos. Esto está controladísimo. Esto en un par de. De recorridos armados. Vamos. Dobinado. Es complicado pero mola más. Que en automatico. En automatico es un poco aburrido. Vamos. A ver. A ver. A ver. Tengo que darle ahora aquí. Y. Vamos a este. Bueno. Se van todos apoyados eh. Vamos. Tarda muchísimo más en acelerar así en manual que en automatico. A lo mejor yo soy muy lento. Porque a lo mejor yo pienso que a lo mejor directamente no hay que meter las marchas de una. No. A lo mejor hay que meter directamente en la séptima o no lo sé. Yo lo hago así. Como no conozco esto. Como no conozco esto. Lo hago como pienso que es. Vale. Lo tenemos que meter a la derecha. Muy bien. Entonces no voy a acelerar más. Lo vamos a mantener ahí. Termitentes. Vale. Lo voy a reducir incluso. Lo creo. Mucha velocidad voy. Vamos a ir a 50. Y vamos. 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 Se me cala. Vamos. 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 Quieto. Bueno. Gira a la izquierda. Ya se va a parar tanto este. Cuanto lado. Es que cambié la marcha muy rápido. Vale. Voy a meter directamente en la caja. Estamos por un poco. Ya está. Y funciona. Si. Claro. Ya está. Pues eso, yo creo que hay que meter directamente todas. Voy a hacer una prueba. A ver. Voy a intentar arrancar en 2ª. A ver que pasa. El motor ha sufrido daños, hostia, me lo he cargado, oh oh, que he hecho? No creo que me lo haya cargado, ahora ha sido una hostia, no? Vamos a meter directamente a esta de aqui Ah si, si funciona, pero a lo mejor te cargas el motor, no lo se Debo pasar solo a una a una y bueno Ni idea loco Ni idea loco Ni idea loco, pero el aviso es que sale todo el motor, no me gusta nada Ya hemos liado Cuidado que este viene de frente, quieta Pasito Vale, gasolina no hay que echar, no? No, no hay que echar Vale, vale Bueno, voy a para la curva, voy a ir para arriba Me la pegamos con el Vale Ahí esta la policia por ahi, vamos bien de velocidad No hay problema No hay problema Y ya que se ha ido al polio vamos a estrenar un poco Bueno, al menos dice que reduzca Vamos a que se reduzca Vale, vale 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 Pues estamos en una zona nueva Estamos en Europa Bien en Ruso o en Búlgaro, no se que Que llamara esa Vale, hay que ir aqui como mi abuela, a ver esto A 50 Cuidado 60 Cuidado 60 Y voy lentisimo Y ahora voy a acelerar Que todavía nos quedan 200 km Y mi compañera que? Vale Se va a quedar ciego Lo que voy a ganar en el viaje lo voy a gastar en unas gafas para ella Un desacén culo de botella Ahí va la polio Bueno Como veis esta allí enganchada a la guasa Ahí Es que ni hay pestañera tío La pizza La pizza Esta ya mas reseca que Esto esta mas seco Pizza Hut Ostia Esta mas reseca la pizza Estén preparado para girar a la izquierda Vamos a ver que tengo unos toblerones ahí Que buenos toblerones Que chocolate madre Gira a la izquierda Que toro Ostia Que aquí En estos toblerones Los celebraríamos Maravilloso Como veis este juego Mira Mira como construyen ahí Estas aquí viendo el paisaje Y hay animación Por ahí Estoy ahí construyendo ahí Con troncos Y el mapa es enorme Es una burrada Europa entera Pero a escala Pero aunque sea a escala Es enorme Todo Es alucinante tío Hay los fardos ahí Todas las casas Esas parecen casas de Los indios ¿No? No sé lo que será Las vacas Mira las vacas Por dios las vacas Un entrecote ahí de vacas Un grupo de De vacas Y hay un coche ahí parado Hostia A ver A ver No se puede ir por ahí Joder Me habría gustado Me habría gustado ir por ahí A ver ¿Qué pasa? Ah Joder La poli por ahí Mira que hacemos canelo Estaría bien Estaría bien que hubiera un botón aquí en el Joder Este botón que doy aquí Estaría bien que estuviera por aquí Para la hora de cambiar las marchas A la Subir marchas Pues tener aquí un botón Se da aquí a mano o algo Pero bueno El apaño este Joder El apaño se está bien Voy a ponerlo aquí Es cómodo también Es que para Para cambiar de sexta marcha a séptima Eso Hay que Alternar con el botón este No sé si sería ese aquí un botón A lo mejor un botón por aquí No sé algo Ay Tonterías Hace un rato Tengo la espalda ya de la postura Tengo la espalda ya de la postura Tengo la espalda ya de la postura Esta silla Ahora no está dando problemas Pero es que se me abajo y todo Encima se me va para atrás Es un poco mierda ¿No? Está lo del Black Friday a la vuelta de la esquina Así que vamos a esperar Y ya había una silla de estas ultra gamer A ver, eh... Ese que... Está ahí... Está ahí a la labor. Muy bien, maravilloso. Y yo, joder... No me he dado cuenta, eh. Ha dejado de llover hace 3 horas, ¿sabes? Ahí va. Ha dejado de llover hace 3 horas y yo con el... Con el parabrisas ahí encima. Azul. Madre mía. A ver, a que te empanas, a que te lias aquí entre las manchas, hablando aquí. Te desconcentras la tupe. ¿Qué? Ah, otra mancha. La verdad, esta caja de cambio está mejor que la de Logitech. Eso sí, también vale 3 veces más. La de Logitech costaba... Cuesta alrededor de 30 euros. Y hasta 100 y pico. Pero es que la otra, es que parece de jugador. Y encima funcionaba... Funcionaba hasta mal. La que me compré. Que no me tiene ni una marcha en la cena. Funcionaba. Toda esta se lo pide de segunda mano así que te sale más barato. Estoy parándolo por EBAI, pero... Hay que saber a quién se lo compras. Porque la de Logitech te puede fiar poco. Bueno, ¿cuánto falta aquí? Vale, estamos cerca ya. 130 kilómetros. Una hora. Una hora y 58 minutos. O sea, la velocidad que vamos era... Lo que sé, 2 minutos más. O 3. A ver si. Son... Los minutos son muy lentos. Creo que vamos a... 5 minutos quedará mejor de recorrido. Algo así, no lo sé. Podría venir en tiempo real. A ver. A ver. Vale, hay que girarse a la izquierda ahora. Estoy preparado para salir a la izquierda. Afirmativo. Eh, pues ni tan mal. Se está dando bien aquí el recorrido, eh. Yo pensé que iba a hacer peor. Un cambio de aquí... Lo de las marchas y todo sin probar antes de grabar. Hacia configurarlo y ponemos a grabar. Así que no está mal, ¿no? Está haciendo aquí de todo mal. Yo creo. Vamos a ver. Mejor que lo cierre una más. Ahí está. Ahora sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahora sí que sube. Vale, para subir las puestas tengo que bajar a marchas. Eso es. Para que tenga más fuerza mejor el... Estar. Lo primero que tengo que hacer es sacarme con el conducir. Vamos. Pero este ya lo tengo hecho. Vamos. Está controladísimo. Aquí. Ahí. Lo vamos. Vamos a ver... A qué velocidad lleva ese. Vale. Estamos en... A Budapest, vamos. Esa es nuestra carretera. A Budapest, vamos. Ahí vamos. Vaya recto. Vale. Scenterpex. Vaya nombres. No se acuerden ni ellos. Vamos a hacer la carrera, vamos. Estamos ya ahí. Budapest, vale. La derecha. A ver que tenéis un coche por ahí. Vale, a la frente. No se joda. Sable a la derecha. No se joda. 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 de empresas, de todo eso, para que sea más realista. Y también tengo puesto, pero no sé si solo los coches, para limitador de velocidad a 140. Está por 90 por defecto. En los camines creo que no corre más de 90, a lo mejor. Aunque tengo puestos a mod, no lo sé. Ya estamos cerca, ¿no? Ya está allá al lado, vamos. Ya hemos llegado, chavales y chavalas. Ya estamos ahí. Vamos, controladísimo. Vamos a ver esto, madre mía, qué bonito. Deja el móvil, mira esto, pero qué bonito, por dios. Mira, mira. Estamos cruzando aquí el lago este, el lago Ness, y todo aquí con el móvil. Haz una foto, o sea, mira. Mira, 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 mira. Si es que ni, hasta me estrella y no, y no, y no, mira. Esta estaba, esta ahí asucía. Está asucía en el móvil. Yo no sé ni para qué te llevo. Te hubieras quedado en casa ahí, con los hijos, mira. Ahí se ve, se veían los hijos ahí arriba. Mira ahí, mira a los hijos. Ahí están. Míralos. No se ha dejado solo desde casa. Y todo papel. Mantente a la derecha. Para estar con el móvil aquí. Me mantengo a la derecha. Y freno un poco. Y reduzco velocidad. Y freno un poco. Y nos metemos a la derecha. Oh, mi espalda. Me la tengo hecho un poco. Vale. Vamos, ya, vamos, ya, vamos. Vamos que llegamos. Bueno, no me jodas, caravana. Ya hemos caído. Ya hemos caído con todo el equipo. Bueno, se me ha apagado hasta el motor. ¿Qué ha pasado? Bueno, no iba a salir todo tan bien, ¿no? A ver. No, ¿qué pasa? No. ¿Por qué no me cambia? Madre mía. Madre mía. Madre mía. He salido en séptima. ¿Por qué no cambiaba? Ahora, ahora, vale. No me cambiaba la marcha. No sé por qué. No sé por qué. Vaya, tío. Ahora, al acabar el vídeo, voy a poner un momento el coche que tengo, para que lo veáis. Que también es un modo que me lo he descargado. Y a ver cómo funcionaría con marchas. Yo creo que tenga también 12 marchas como esta. Espero que no. Bueno, multa. Venga, hombre. Está muy decanto. Lo vamos a cagar en el final. Vámonos. Ah, joder. Claro, con todo lo que se me diga. Vaya recto. Venga, a ver si no me hace frenar. Te lo voy a arrancar de su poñazo. Me va a hacer, me va a hacer frenar. Ay, Dios mío. Eh, quito. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vale. Ahí está. Ya hemos llegado. Vamos. Las primeras marchas que me sirven para, ¿no? O sea, lo excelente que no están en marcha. Es un camión. No voy a meter ni una más, voy a ir así. Vale, venga, una. Vamos. Oh, mierda. Joder. Se me ha ido la olla. Madre mía. Es que me lío con el botón este, tío. Me va a tocar. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Sí, 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 sí. Ya la se va a formar. Madre mía. La primera parte es el final. La primera parte siempre es el final. Ay, Dios. El motor sufrió daños. Me lo voy a reventar. ¿Qué ha pasado? Está bien este juego por prender, eh. La verdad. Esto lo hago con el coche en verdad y ya me lo voy a encargar yo. Madre mía derecha. Ya hemos llegado. Menos mal, gracias. Ay, mira. Me han puesto fácil encima de aparcar. Muy bien, maravilloso. Fantástico. Estopendo. Qué bueno. Qué bueno ese aparcamiento ahí. Ahora damos aquí la R. ¿Sabes a ver si funciona? Sí, sí funciona. Eso es. Muy bien. Está exportando muy bien el camión. Espérate que la río. Vamos a ver. Ahí está. ¿Ya? ¿Bien o no? No está bien, ¿no? Bueno, vamos. Vamos, vamos. Lo tenemos. Madre mía. Madre mía. Madre mía, qué desastre. Miren mal que me lo han puesto fácil, eh. Se agradece. Joder. Vale, vamos. Ahora sí, ahora sí. Ok. Ah, sí, sí, sí. Lo tenía, lo tenía. Vamos, venga. Otra vez, para atrás. Madre mía. La casa absoluta. El motor ha sufrido daños. Venga. No, no. Quieto. Joder. Qué estrés. Joder, ya no sé ni cómo llevo el volante. Lo llevo al revés, ¿no? Cómo lo llevo. Ah, ya está. Ahí se queda. Apago aquí el motor. Esta. Y se ha fini. Madre mía. Madre mía. Joder. ¿Y todo para ganar cuánto? Qué hemos ganado. Finalización por retraso es 7.000. Menos 1.000. Madre mía. No he ganado nada. Bueno, 9.000 no hemos ganado, ¿no? Uff. Vale, por retraso. Claro. A ver. Qué me dan. Larga distancia. ADR. Vacancia frágil. Entrega tiempo. Condición económica. Esto me vendría bien. Ahí está. Para no tener que estar repuestando la 2x3. Y os voy a enseñar el otro coche que tengo. Tengo aquí 3 camiones y un Honda. Está conduciendo aquí un tío. Tengo trabajando para mí. Venga. Está haciendo un reparto pero me da igual. Quiero enseñaros el coche. Y a ver si me aguanta la cámara. Vale. A ver. Tercera persona. ¿Cómo se cambia? Eso es. Mira. Uy, qué bonito. Y se puede poner descapotable. Pero para ponerlo descapotable. Tengo que meterme en personalización. Y yo quita toda la capota. Pero mira. Por dios. Qué bonitito. Qué bonitito. Vamos a... Vamos a conducirlo. A ver. Este problema le toca demasiado. Vamos. 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 A ver si pierde la autopista. Bueno. Aquí también tengo modificado esto. Tengo ahí las maletas. La mochila. El sangui. Unas rufles. El tabaco. Segúrate que no falte. Unas rufles. Y nada más. Como veis este se maneja mucho mejor. Y nada más. Y nada más. Unas rufles. Por favor. No, nada más. Otra. Unas rufles. Qué asco de semáforo macho. Dan tanto asco como la vida real. No sé para qué. Para que pase este tío. Venga hombre. Nos habría dado tiempo pasar todos. Vamos. No, la mierda del semáforo Mío, toca la cojones Ay Dios, hicimos que no lo veo ahora Siempre de noche ¿Veis? A ciento y pico vamos Con el camión ese podría Tengo puesto el limitador A ciento cuarenta Es decir, con este sí puedo correr Lo que pasa es que este se controla fatal cuando vas rápido Porque no está preparado con el limitador Vamos a meterlo ¿No? ¿No? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Para vez, ella, la mierda de la mierda! ¡No! Vale, se lo tiene sin marchas, mira esto, entonces esta no la podemos observar Por donde sale hasta la gente Voy a ver si esta bastante bien esto No quiero estar, joder, eso me cuesta bien Vamos a deslaminar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!